Sintex Systems, tu solución de entrenamiento industrial PLC, formando líderes online y presencial. En esta saga de videos, mostraremos el conocimiento que te compartiremos para incrementar tus habilidades y tu intelecto para desarrollarte en cualquier entorno laboral, obteniendo mejores resultados y logrando el éxito deseado profesionalmente. Una nueva era ha comenzado. Bienvenidos a Sintex Systems Digital. En este video te vamos a demostrar cómo configurar un proyecto elaborado en RS Logis 500 utilizando un PLC 505 de la gama SLC 500. Primeramente lo que tenemos que realizar es la comunicación con el controlador o con los controladores que estén en nuestra red. Para esto requerimos abrir RS Links. RS Links es nuestra plataforma de comunicación. Vamos a seleccionar Communication, Configure Drivers. Vamos a seleccionar el tipo de drive, Ethernet IP Driver, Agregar. Vamos a poner un nombre nuevo, Sintex. Tenemos que seleccionar nuestra red. Nuestra tarjeta de Ethernet contiene esta IP address y va a detectar todos los equipos que estén dentro de esta red. Vamos a dar Close. Actualmente aquí nos indica que está corriendo. Desplegamos nuestro drive. Ok, muy bien. Podemos visualizar que tenemos PLC de la gama Compact Logix, de la gama Flex Logix, tarjetas de Control Logix, elementos Point I.O., elementos Flex I.O., Panel View Plus, elementos como Kinetics 350 y nuestro controlador SLC 505, que es el cual vamos a configurar. Una vez realizada la comunicación con RS Links, tenemos que abrir nuestro proyecto de RS Logix 500. Vamos a tener que seleccionar un archivo nuevo, File, New. Y nos va a pedir el tipo de controlador. Nos interesa seleccionar un modelo 505. Vamos a seleccionar uno al azar para que nos abra la plataforma. Una vez realizada la comunicación con RS Links, nos vamos a Controller Properties. Vamos a poner un nombre hacia nuestro controlador, SLC 500. Seleccionamos Controller Communication. Nos vamos a WhoActive. Seleccionamos la red de SYNTEX, que fue la que realizamos en RS Links. Y nos tiene que desplegar todos los dispositivos que detecta esa red. Ubicamos nuestro controlador SLC 500. SLC 505. Seleccionamos OK. Le damos a aplicar. Y podemos visualizar cómo cambian nuestro drive de comunicación. Vamos a dar OK. Seleccionamos IO Configuration, en el cual nos va a detectar el CPU correcto y las tarjetas que tenga nuestro bastidor. Read IO Configuration. Seleccionamos Read IO. Y nos va a detectar que hay unas diferencias de controlador. Y le vamos a dar OK. Debido a que seleccionamos iniciando el proyecto un PLC al azar y nos va a corregir el controlador correcto. Corroboramos que haya realizado el cambio y detectado nuestras tarjetas. Efectivamente contamos con un procesador 505, una tarjeta de entradas, una tarjeta de salidas y una tarjeta análoga. Aquí podrás visualizar nuestro controlador que contiene su fuente de poder, un procesador 505, una tarjeta de entradas, una tarjeta de salidas tipo relay y una tarjeta análoga combo. Vamos a seleccionar Channel Configuration. En Channel Configuration nos vamos a ir al canal 1, donde en el canal 1 tenemos que asignarle la IP hacia nuestro controlador. El rango de IP que estamos manejando es 129, 123, 226 y la IP es la 90. 255, 255, 255, 255, 0. 129, 123, 226, 1. Le damos a aplicar. Compilamos, verificamos que todo esté correcto. Entonces ya configuramos nuestra área de Controller Properties, nuestra área de IO Configuration y nuestra parte de la asignación de IP. En los proyectos que contienen la plataforma de RCLogis 500, puedes tú visualizar que tenemos Program Files, Data Files, Force Files, Custom Data Monitor, Custom Graphical Monitor, Recipe Monitor, Trends y Database. Esta área de trabajo para los equipos que pueden ser controlados con la plataforma de RCLogis 500, hay que saberla manipular. Tenemos en el Data File la área de Outputs y la área de Inputs. En el área de Outputs contienen tres registros, salidas digitales y otros son de las salidas análogas. Lo mismo aplica en la parte de las entradas. Cabe mencionar que aquí nos dice O de Outputs 2.2, que es el slot donde se encuentra la tarjeta. En este caso podemos visualizar slot 0, slot 1, slot 2. Slot 2.0 es el registro 0, es el Word 0. Recordemos que un Word contiene 16 bits y cada bit corresponde a un borne de la entrada o salida de nuestro controlador. Para cualquier proyecto elaborado con la plataforma de RCLogis 500, tenemos registros binarios, timers, contadores de control, N7s y flotantes. Estos registros en condiciones iniciales contienen un registro por default. Lo que vamos a realizar ahorita es dar de alta registros para que en una futura programación podamos tener disponibles toda esa área de memoria. En la parte de los binarios vamos a definir 100 elementos. El objetivo es mostrarte que podemos realizar varios elementos. En los timers también vamos a realizar 100 elementos. En los registros de control también vamos a elaborar 100 elementos. En los binarios podemos visualizar que se elaboraron 100 registros, cada registro con 16 bits. Hablando de los timers, tenemos nuestros 100 timers con sus diferentes modalidades, su preset y su acumulado. Referente a los archivos de control también tenemos 100 registros. Podemos realizar lo mismo en la parte de los contadores. Vamos a realizar 100 contadores, 100 tipos de datos enteros. Aquí podemos visualizar en la parte de radix la representación. Vamos a ponerlo en binario y podemos tener una representación muy similar a la parte de los binarios. Flotantes, vamos a definir 100 flotantes. Estos son para valores con puntos decimales. Vamos a definir 1 y podemos visualizar nuestros 100 elementos. De igual manera podemos realizar más data files. En este caso nuevo data file. Tenemos disponible, dependiendo del controlador, integrar strings. Vamos a poner aquí string que nos realice 5 elementos. Lo podemos visualizar. Tenemos nuestros 5 elementos. Podemos agregar otro tipo de dato. Nuevo, ASCII. 5 elementos. Y aquí podemos visualizar toda nuestra representación de nuestros tipos de datos. Que dependiendo el uso que le queremos dar en nuestra programación. Pues vamos a ir ocupando ya sea tanto banderas, registros de valores, timer, registros de control, registros de contadores. Si queremos manipular strings, si queremos manipular ASCII o puntos como flotantes. Hablando de entradas y salidas digitales. Tenemos nuestro registro de entradas y nuestro registro de salidas. Vamos a guardar nuestro proyecto. Cerramos nuestros tipos de datos. Vamos a proceder a descargar COMPS, SYSTEM COMPS. Seleccionamos nuestro controlador. Damos OK. Seleccionamos Download. Vamos a aplicar la configuración. Una vez que estamos en línea en nuestro controlador, podemos visualizar nuestra área de entradas y nuestra área dentro de salidas. Cada bit pertenece a una entrada o salida del borne. Y en ese borne tenemos conectadas tanto entradas o salidas, dependiendo la tarjeta. Aquí podemos activar nuestras tarjetas. Y podemos visualizar cómo se activan nuestros registros y nuestras salidas. Referente a las válvulas 3 y 4, son válvulas de doble bobina. Tenemos que activar la bobina indicada para retraer el pistón. Vamos a definir la simbología y descripción para nuestras entradas y salidas, las cuales nos van a ayudar para la programación que vamos a realizar posteriormente. Aquí tenemos nuestra tarjeta, nuestra Input Slot Car, Output Slot Car, Entradas, Slot 1, Bit 0 y tenemos los 16 bits, las 16 entradas. Vamos a definir en esta entrada como sensor 1 de la válvula 1, sensor 2 de la válvula 2, sensor 2 de la válvula 1, válvula 3, sensor 2 de la válvula 3, sensor 1 de la válvula 4, sensor 2 de la válvula 4. Vamos a definir como el Start, el Stop, Push Button, un Emergency Stop, Push Button A y Push Button B. En la entrada 14 y 15 no tenemos nada conectado. Vamos a definir como un Spare, un Spare, del Slot 1, Bit 14. Un Spare, del Slot 1, Bit 15. Muy bien. Vamos a definir una descripción como External Input Signal a cada bit. Muy bien. Ya tenemos definidas nuestras entradas. Vamos a realizar nuestras salidas. Nuestras salidas vamos a definir válvula 1, válvula 2, válvula 3, bobina 0, válvula 3, bobina 1, válvula 4, bobina 0, válvula 4, bobina 1, Spare, Slot 2. Y empezamos a definir nuestros indicadores. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestra alarma. Nuestra descripción a cada bit como External Output Signal. Muy bien. Ya tenemos definido. Vamos a guardar nuestros cambios. Una herramienta dentro de la plataforma es el Custom Data Monitor, la cual te va a ayudar a realizar tablas de variables. Variables críticas, variables de sensores, variables de estado. Y puedes analizar tu programación mucho más rápido. Vamos a definir una, status y o. Darle ok. Abrimos nuestra tabla de variables. Y aquí podemos definir todo nuestro registro de entrada y todo nuestro registro de salidas. Podemos ver el valor actual, el significado de la descripción. Podemos ver nuestra descripción o nuestra simbología. Y así va a ser mucho más rápido poder interpretar sin necesidad de estar abriendo los data files. Podemos utilizar un Custom Data Monitor. Aquí vamos a activar la válvula 1, la válvula 2, la válvula 3, la válvula 4, indicador, nuestra alarma sonora. Y empezamos a apagar. Recuerda que estas son válvulas de doble bobina. Tenemos que activar nuestra bobina de retorno. Que es la bobina 1. Muy bien. Tenemos nuestros sensores. Sensor 1 de la válvula 1. Podemos aquí monitorizar. Pistón extendido. Pistón retraído. Hablando de los sensores 2. Pistón retraído. Pistón extendido. Válvula 3. Pistón retraído. Pistón extendido. Y sus sensores están funcionando sin problema. Pistón retraído. Pistón extendido. Nuestras variables de Start, Stop, Push Button, Emergency. Los dos selectores. Start. Stop. Reset. Emergency Stop. Push Button. A. Push Button B. Si nos damos cuenta, esta variable vamos a darle a cambiarle. Vamos a ponerle reset. Una entrada. Vamos a cambiarle el nombre por reset. Aquí podemos visualizar cómo asignar nuestros símbolos y descripciones. Y aparte realizar una tabla de monitoreo, la cual nos va a ayudar a hacerlo mucho más rápido. Vamos a definir nuestra simbología y descripción para los registros binarios. Los cuales nos van a ayudar para generar banderas y accionamientos digitales. También definimos nuestros timers. La descripción de nuestros timers. Definimos también nuestros registros N7. Aquí tenemos una representación en decimal. Vamos a poner una columna de 1. Para nosotros definir qué descripciones vamos a utilizar. Para lo que viene siendo el data file, la parte binaria, vamos a definir las siguientes descripciones. Main, time base, timer, counter, tone 1. Están dos, accionamiento de rutinas. Vamos a definir en la B320, status output. Y en la B321, status input. Estos registros nos van a ayudar para estar monitorizando el comportamiento de las entradas y salidas. Los cuales van a ser asignados a través de programación. Muy bien, en nuestra área de timers vamos a definir en el T410 como descripción. Time base 0, time base 1, time base 1, delay open B1, delay close B1. Vamos a definir como el T410 como un dummy. Y así ya tenemos definido nuestras descripciones en la parte de los timers. En la parte de los N7 vamos a definir en la simbología N70, vamos a definir pre-TB0. Simbología pre-TB1 como descripción, pulse 0, pulse 1. Muy bien, dentro de nuestro registro de data file de binario, en el B340 que está designado para el pistón 1, vamos a realizar la siguiente simbología y descripciones para cada bit. En el B340 vamos a definir como BMV1, PBACV1, cycle complete V1. Definimos la descripción, cycle complete, piston back, main coin y guardamos. Aquí ya tenemos definida toda nuestra descripción y simbología que vamos a estar ocupando para nuestras programaciones posteriores. En cualquier proyecto, utilizando RSLogis 500 es indispensable crear la simbología y descripción de cada bit o cada variable. Esto con el objetivo para que las programaciones sean comprensibles al momento de estarlas interpretando en el código. Así como definimos la creación de elementos para todos nuestros tipos de datos como binarios, timers, counter, control, íntegro, flotantes, string y ASCII, tenemos que también realizar rutinas. Estas rutinas nos van a ayudar para posteriores programaciones. Nos vamos offline. Muy bien. La rutina número 2 es la que está definida como main, como principal. Vamos a crear nuevas rutinas. Ponemos TV0, TV1, timer, counter, status, IO, V1, traffic light. Por cuestiones de texto no nos va a caber, vamos a abreviar con una L. Vamos a definir dos rutinas que nos quedan como spec. Esta rutina se van a tener que llamar dentro de la rutina main, lo cual utilizando una instrucción que se llama JSR, hacemos el llamado a la rutina, la cual puede estar directa o condicionado con un contacto. En este caso vamos a condicionarla con un bit, un área de memoria que habíamos definido, que es la palabra 6 del registro B3, y ocupamos el B36 bit 0. Vamos a activar la ladder 3. Aquí tenemos que estamos activando. Cuando activamos este contacto, vamos a activar la ladder 3. Copiamos, pegamos, vamos a definir aquí la ladder 4, ladder 5, ladder 6, ladder 7, 8, 9, 10, 11. Aquí están activadas por este registro que es el bit 0. Vamos a cambiar por el bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Y así ya tenemos nuestro código desde la rutina main, que cada vez que nosotros accionemos el bit de activación, la rutina va a estar funcionando. Compilamos y verificamos nuestro proyecto para que no haya un error de programación. Vamos a descargar así nuestro controlador, guardamos cambios. Muy bien, y aquí tenemos ya en línea, obviamente la rutina de la ladder 3 a la ladder 11, ninguna está en funcionamiento debido a que no hay ningún bit activado, solamente la rutina 2 es la que actualmente está en funcionamiento. Vamos a abrir nuestra rutina de status I.O. Visualizamos que nuestro controlador está en línea, por lo cual vamos a tener que realizar una modificación online. Estas modificaciones online se ocupan mucho en campo debido a que no podemos estar cargando y descargando hacia el controlador constantemente. Le damos doble clic a la línea, podemos anotar el nombre de la instrucción a través del mnemónico. Vamos a utilizar la instrucción MOV, CTRL-C, CTRL-V, acabamos de copiar la línea. Y lo que queremos hacer es mandar todo el registro de nuestras entradas, que es una entrada, dos puntos, el slot donde se encuentra, que es el slot 1, la palabra 0. Y todo nuestro registro de salidas, O.2.0. Habíamos definido en nuestro registro de memorias, nuestra palabra de status Outputs y status Inputs. Para el status Inputs le va a tocar el B321, B3 2.21, B3 2.20. Seleccionamos ambas líneas, aceptamos los cambios, testeamos las ediciones y ensamblamos la programación. Aquí podemos ver todo nuestro compartimiento de entradas y salidas, pero no se está moviendo a ningún registro que habíamos definido, para eso necesitamos mandarlo a llamar Togglebit para activar nuestro contacto y actualmente nos está mandando ya nuestra información a nuestro registro designado. Lo mismo va a pasar con las salidas, aquí podemos visualizar y monitorizar todo nuestro registro. La B320 y la B321 van a servir para monitoreo y status, el cual puede ser enviado a una panel view. Guardamos nuestros cambios. Esto sería todo por este video, te invitamos a que te registres para que le des seguimiento a nuestras próximas programaciones, el cual vamos a estar abordando temas como temporizadores, contadores, ejemplos de aplicación y programaciones básicas con la plataforma RCLogis 500. Gracias por ver nuestro video. No olvides compartirlo y darle click a la campanita de notificaciones. Visita nuestro sitio web, SintexSystems.com y nuestras redes sociales. Una nueva era ha comenzado. Bienvenidos a SintexSystems Digital. SintexSystems Digital. Jueves Macedo. SintexSystems. Advenida. SintexSystems. Escungen.